¡Felicidades! Si de cintura se trata, nadie le alcanza Con su manejo, suga la nube Ay, con su manejo, suga la nube Cuando se baja, y vuelve y sube Mueve la cola, con la brosura Y si de bailes se trata, es una cura Y si de bailes se trata, es una cura ¡Demenearte! 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 Y vamos a bailar, y vamos a gozar Y vamos a bailar, y vamos a gozar Y nos baila Bértico, pero Bértico Pino Cuando nos bailamos, hicimos amigos Nos baila Joana, y nos baila Julia Y nos baila Eva, con todas las cintura Y lo baila Eva, con toda la cintura Lo baila Yohito, y de miro Lo baila Yohito, y lo baila P Yo lo conocí, Ayemánate Yo lo conocí, Ayemánate Con mucha fuerza y el camarógrafo también lo baila ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ay, miro El único tromponista que se come La cabeza y un lechón con soy pelo El trompón, igual que pino ¡Tropicano! ¡Felicidades! 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 Y vamos a gozar Este se meneo De la agarradera Este se meneo De la agarradera Lo baila Eddie Con toda la cadera Y lo baila Eddy, con todas las caderas Y lo bailas tú, y lo bailo yo Y lo bailas tú, y lo bailo yo Remenéate, remenéate, remenéate